El inicio de temporada está siendo bueno para el decano, pero no todo es positivo en el seno azulino, ya que una de las cosas que más se está preocupando en este arranque de temporada son las lesiones, y nadie mejor que el fisioterapeuta del club para hablar de ellas. Rios explicaba cómo se encuentra actualmente la enfermería melillense. Bueno, tenemos ahora mismo Adrián, 15 grados 2 de tobillo, tobillo derecho, y tenemos, pense, como ya sabéis, con una distensión de grado 2, de ligamento lateral interno. Ellos dos son los únicos con problemas de larga duración que les impedirá jugar los próximos encuentros con el equipo, aunque Rios apunta que la recuperación de ambos va por buen camino. Muy buena, sobre todo Spencer nos ha sorprendido mucho porque la inflamación ha bajado bastante rápido, y en cuanto a Adrián, en un principio pensábamos que iba a ser una 15 un poquito más grave, pero hoy en día estamos contentos, se le ha inflamado menos de lo esperado, responde bien al tratamiento, y bueno, esperamos, ya te digo, o cumplir los plazos o intentar hacerlo lo mejor posible para que estén los dos cuanto antes. De su último confirma que se están cumpliendo los plazos y esperan a ver cómo sigue respondiendo al tratamiento. Hombre, el promedio ahora mismo con su lesión es aproximadamente 4 semanas, vamos a trabajar todo lo que podamos para que esté cuanto antes, pero depende mucho sobre todo de cómo respondáis al tratamiento. Esperemos que se adapte bien y que sea cuanto antes. Finalmente, Alejandro Rios expresaba su deseo de que ambos se recuperen lo antes posible. Sí, es verdad, que ojalá que no tenga más trabajo durante la temporada, que salgan ellos dos hacia adelante lo antes posible y que no tengan que haber nadie en la enfermería.